de los deportes y hoy Héctor Morales no se encuentra en el estudio porque está precisamente en Malacatán, San Marcos. Nos tiene un reporte sobre cómo se vive ese ambiente previo a la final de ida entre comunicaciones y malacateco. Así que adelante Héctor, te escuchamos, buenos días. Qué gusto saludarles, buena mañana amigos de Telediario, pues ya estamos acá en el Estadio Santa Lucía, en Malacatán, San Marcos, con el ambiente que se vive de una final del Pumpor Guadalajara de Malteco, en la Liga Nacional, el cuadro de comunicaciones ha llegado hasta esta instancia, el equipo de los oros también, en una final inédita, pero que de mucha alegría, ahí pueden ver ustedes en la imagen de mi compañero José Alberto Andrino, el público que ha ingresado hoy, ya desde las seis de la mañana, que se abrieron las puertas del estadio, todas estas personas ya estaban haciendo fila desde temprano, hay que resaltar qué parte importante es esa fiesta que se vive en una fecha inusual, en este día tan especial, 30 de diciembre, en donde prácticamente, pues no se había realizado algo, como eso, y pues ahora se vive la fiesta del fútbol. El equipo de Malacatán San Marcos, que llega con una estadística bastante interesante, que en la final anterior que disputó con el cuadro antigua, no había anotado un solo gol, el equipo de comunicaciones es histórico, ya sabemos la trayectoria que tiene, y pues era prácticamente ellos han llegado hasta esta instancia por segunda vez en la historia deportiva que tiene el cuadro de los toros, desde que están en la Liga Nacional, y con eso prácticamente hoy quieren anotar por primera vez, porque no lo han hecho, no tienen un solo gol en una final, al menos en la final anterior, perdieron dos a cero, hoy es distinto, hoy enfrentarán al cuadro de comunicaciones, un equipo capitalino que por supuesto, pues ha llegado ya con las expectativas, a eso de las nueve de la mañana, van a llegar los equipos hasta este sector, y prácticamente ellos son los que, pues son los actores principales de lo que va a pasar hoy en este partido de ida, por supuesto que con ese ambiente, las imágenes de mi compañero José Alberto Andrino, Héctor Morales, para Tele Diario, compañeros, qué gusto saludarles. Gracias Héctor por actualizarnos desde Malacatán, por supuesto, vamos a tener los detalles de este encuentro deportivo, y por supuesto, la final de vuelta también el próximo domingo, gracias Héctor por esta comunicación.